Con el tuit de mi colegio Contestidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan Porque al fin lo han aprendido En sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso Y mi clase es finalista Campeonato del colegio Me he hecho un trabajo amigo mío Hay que echarse en el bolsillo Este título y su premio Campeonato fin de curso Campeonato del colegio Profesores y estudiantes Algo parte del mismo tercio Profesores y estudiantes Algo parte del mismo tercio Con el tuit de mi colegio Con el tuit de mi colegio Tuit, tuit, tuit Tuit, tuit, tuit Tuit, tuit, tuit Tuit, tuit, tuit A compartir mi amor tuit A cantar y bailar sin parar Con el tuit de mi colegio Todos los alumnos de mi curso Bailan quiz enloquecidos En los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan Porque al tuit lo han aprendido En sus tiempos del colegio Al final del curso hay un concurso Y mi clase es finalista Campeonato del colegio Eso está muy claro amigo mío Hay que echarse en el bolsillo Ese título es un premio Tuit, tuit Campeonato del fin de curso Tuit, tuit Campeonato del colegio Tuit, tuit Profesores y estudiantes Tuit, tuit Algo parte del mismo tercio Tuit, tuit Profesores y estudiantes Algo parte del mismo tercio Con el tuit de mi colegio Con el tuit de mi colegio Vamos, a bailar todos los pies A bailar el tuit Vengan los pies Vamos, vamos a bailar A bailar Venga, vamos allá Vamos a bailar Vamos, vamos Con el tuit de mi colegio Con el tuit de mi colegio Tuit, tuit Tuit Tuit, tuit Tuit, tuit Tuit, tuit Tuit, tuit Tuit A tocarse el mismo tris A cantar y bailar Con el tuit de mi colegio Todos los alumnos de mi curso Bailan tris enloquecidos En los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan Porque al tris lo han aprendido En sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso Y mi clase es finalista Campeonato del colegio Me gusta mostrar amigo mío Hay que echarse en el bolsillo Este título y su premio Tuit, tuit Campeonatos fin de curso Tuit, tuit Campeonatos del colegio Tuit, tuit Profesores y estudiantes Tuit, tuit Al comparte el mismo tercio Tuit, tuit Profesores y estudiantes Al comparte el mismo tercio Con el tuit de mi colegio Con el tuit de mi colegio Tuit, tuit, tuit A comparte el mismo tris A cantar y bailar sin parar Con el tris de mi colegio Todos los alumnos de mi curso Bailan tuit enloquecidos En los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan Porque el tuit lo han aprendido En sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso Y mi clase es finalista Campeonato del colegio De hecho estamos cada amigo mío Hay que echarse en el bolsillo Ese título y su premio Tuit, tuit Campeonatos de fidecuso Tuit, tuit Campeonatos del colegio Tuit, tuit Profesores y estudiantes Tuit, tuit Al comparte el mismo tercio Tuit, tuit Profesores y estudiantes Al comparte el mismo tercio Con el tuit de mi colegio Con el tuit de mi colegio Vamos, a bailar con el tuit Con el tuit de mi colegio Con el tuit de mi colegio Tuit, tuit, tuit Tuit, tuit, tuit Tuit, tuit, tuit Tuit, tuit, tuit Al comparte el mismo tuit A cantar y bailar, si para Con el tuit de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan tuit enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el tuit lo han aprendido en sus tiempos de colegio Al final del curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Me he hecho esta muestra, amigo mío, hay que echarse en el bolsillo este título y su premio Twist, twist, campeonato sin decurso Twist, twist, campeonato del colegio Twist, twist, profesores y estudiantes Twist, twist, a copas del mismo tercio Twist, twist, profesores y estudiantes a copas del mismo tercio Con el tuit de mi colegio Con el tuit de mi colegio Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist A copas del mismo tuit A cantar y bailar, si para Con el tuit de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan tuit enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el título han aprendido en los tiempos del colegio Al final del curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Me he hecho esta muestra, amigo mío, hay que echarse en el bolsillo este título y su premio Twist, twist, campeonato sin decurso Twist, campeonato del colegio Twist, twist, profesores y estudiantes Twist, twist, a copas del mismo tercio Twist, twist, profesores y estudiantes a copas del mismo tercio Con el tuit de mi colegio Con el tuit de mi colegio Vamos, a bailar todos los alumnos de mi A bailar el tuit Vengan a los alumnos de mi Vamos, a bailar el tuit A bailar Venga, vamos allá A bailar Vamos Con el tuit de mi colegio Con el tuit de mi colegio A bailar el tuit de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan tuit enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque al tuit lo han aprendido en sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Con el tuit de mi colegio Me empieza a mostrar, amigo mío, hay que echarse en el bolsillo este título y su premio Twist, twist, campeonato fin de curso Twist, twist, campeonato del colegio Twist, twist, profesores y estudiantes Twist, twist, a copas del mismo tercio Twist, twist, profesores y estudiantes a copas del mismo tercio Con el tuit de mi colegio Con el tuit de mi colegio Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist A copas del mismo tuit A cantar y bailar sin parar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan twist enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido en los tiempos de colegio Al final del curso hay un concurso y mi clase finaliza campeonato del colegio Eso está muy claro amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist, campeonato del fin de curso Twist, campeonato del colegio Twist, profesores y estudiantes Twist, al comparte el mismo tencio Twist, profesores y estudiantes al comparte el mismo tencio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio ¡Vamos! ¡A bailar con el twist! ¡A bailar el twist! ¡Vamos! ¡A bailar el twist! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡A bailar! ¡Vamos! ¡A bailar el twist! Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist ¡Al comparte el tiempo, twist! ¡Albó! ¡A bailar el revés! ¡A bailar el twist!